Y Mar del Plata se prepara para una nueva temporada de teatro. Así es, claro, como todos los años. ¿Cómo va, Gabi? Efectivamente, muy buenas tardes. Se prepara y ya está hecho el lanzamiento. Será una gran temporada. Allí van Darín con Erika Rivas con escenas de la vida conyugal, Toc Toc con todo su elenco, Pepe Soriano con la Nona y muchos más. Se presentaron ayer los elencos con el título por allí, la invitación Mar del Plata, Ciudad de las Estrellas. Nosotros viajamos por todo el país, pero en Mendoza hay mendocinos y en San Juana hay sanjuaninos. En Mar del Plata están todos juntos. Es muy raro que un artista se recomiende a sí mismo, que un hombre se recomiende a sí mismo. Es un poco enojoso. Yo no sé si soy una persona tan recomendable. O sea que ojalá que alguien se interese en lo poco que yo puedo ofrecer. Y es una comedia que yo amo y la amo desde el año 2005, que yo la leí en Argentores y la probé con mis alumnos de teatro y fue infalible. Así que desde ese año yo sueño con hacer esta comedia y sueño hacerla con dos actores que, gracias a Dios y al hino patalano que produce, están. Que son Mónica Ayos, que viene en un acto de una quijotada, viene desde México para hacerla. Y el otro es Raúl Taibo. Es una comedia nacional, junto a Diego Pérez, Adriana Salgueiro, Alejandro Müller, Silvina, Celeste Muriega y la dirección de Carlos Olivieri. Una comedia muy divertida que hemos acostumbrado al público a llevarla al Teatro Enrique Carreras. Presentamos con Tocó la Mezuela, una obra picaresca de Hugo Camblón. Estamos dirigidos por René Beltrán, con un elenco bastante populoso. Y más allá del título, Tocó la Mezuela es una comedia enredós que tiene un plus que yo me arriesgo de tantos años de trabajo, que tiene que ver con la picaredía. El personaje lo fui componiendo con las funciones, porque yo lo hice en cinco días. Tuvimos la desgracia de perder a Normita. Y esto es un legado de amor de Norma, porque ella pidió que me llamaran a mí si ella estaba mal o le pasaba algo. Y me llamaron a mí. Y este es, además de un hermoso trabajo y de una felicidad inmensa de poderlo hacer, creo que es un homenaje a Norma. Mucho teatro. Y ojalá que esta sea una gran temporada este verano en la costa argentina.